Muy buenas noches Esteban y muy buenas noches a todos en casa, bastante ventoso aquí cerca de la Asamblea Legislativa, así que cuidado también para los vehículos que andan por este sector porque el viento sí es, este, está bastante acelerado, así que para que tomen eso en consideración. Bueno, relacionado al tema que está presentando, ayer les presentamos, valga la redundancia, en primera parte sobre el tema de los 12 funcionarios de CONAVE investigados por el caso Cochinilla y que fueron considerados con calificaciones de muy buenos o excelentes. Con la ley de empleo público hay una propuesta en uno de los artículos donde indica que si un funcionario tiene notas inferiores a 70 por dos años consecutivos, pueden ser despedidos sin responsabilidad patronal. El análisis de evaluación de desempeño laboral reportado por el CONAVE en el 2019 arrojó que los 12 trabajadores de este órgano cuestionados en el caso Cochinilla por tráfico de influencias y recibo de sobornos tenían calificaciones entre 88 y 99, considerados como funcionarios muy buenos o excelentes. No sorprende, esa ha sido la tónica por años y años y años en administración pública, recordemos que la evaluación no está sujeta a cumplimiento de metas ni a objetivos de desempeño, es más bien un insumo que se requiere para obtener la anualidad que cada funcionario adquiere, así que no sorprende para nada que siempre tengamos como denominador común excelentes calificaciones. Esta diputada asegura que la ley de marco de empleo público cambiaría este sistema de evaluación que favorece a algunos sin merecerlo. Donde viene a cambiar la metodología y viene a cambiar también los criterios que se evalúan, ya no solamente la forma en la que me evalúan, sino que me evalúan. Y en este sentido ese que me evalúan vendría a ser el cumplimiento de metas y objetivos en cada uno de los diferentes puestos que se desempeña cada funcionario público. Yoleni León se equivoca, se equivoca, ¿verdad? Porque Yoleni León es de la concepción de que en el sector público lo que debe imperar es la más brutal política de despidos a mansalva, ¿verdad? Ella aboga por una flexibilización total, que ya de por sí tampoco es muy fuerte, de los sistemas de despido de personal. Albino Vargas, dirigente sindical de la ANEP, tiene una perspectiva muy distinta al respecto. El gran problema que tiene la ley de empleo público es que nadie sabe cómo va a ser la evaluación del desempeño. Nadie en este momento, ni Mideplan, ni Las Yoleni León, ni el Ministerio de Hacienda, ni mucho menos el Servicio Civil, tiene idea de cómo va a ser la evaluación del desempeño. Sin embargo, la ley marco de empleo público indica que el Ministerio de Planificación sería el principal ente rector de las evaluaciones en coordinación con cada entidad. En el artículo 23 se indica que la obtención de dos evaluaciones del desempeño consecutivas anuales, inferiores a una calificación del 70%, sería causal de despido inmediato aplicable a toda persona servidora pública. Crearon un gallo-gallina, ¿verdad? Que eso lo que va a generar es una andana de recursos, de apelaciones y una guerra institucional. Si bien el texto de esta propuesta de ley no indica cuál sería el método para evaluar a los trabajadores, se da potestad para despedir a los funcionarios mal evaluados, una característica que la OCDE recomendó a Costa Rica. Nosotros en el marco de la comisión de la OCDE aprobamos la ley de cohecho, que permite generar incluso sanciones muchísimo más fuertes sobre esas prácticas supuestas de corrupción que hemos estado viendo y que lamentablemente se han presentado y que nos tiene realmente inquietos a todos los costarricenses. Por supuesto que se tiene que verificar y generar los procedimientos correspondientes administrativos disciplinarios. Mientras tanto, Albino Vargas asegura que la tendencia de trabajadores corruptos en el sector público, como se indicó en el caso Cochinilla, es mínimo. Don Albino, ¿hay más trabajadores como estos del CONAVI o el MOP corruptos en el sector público? No, la abrumadora mayoría del personal del sector público es gente honesta. ¿Cómo hace usted para comprobar eso? Porque nosotros vemos aquí muchas instituciones, muchos casos, tenemos ciento y resto de seccionales en el sector público que nos dicen que la mayoría de los servidores públicos trabajan en honestidad. Entonces hay partes del sector público donde efectivamente sería bueno que el OIJ, porque aparte el OIJ tiene los mecanismos legales, tiene los dispositivos legales, tiene la expertise suficiente. Don Albino, ¿pero por qué responsabilizar a la OIJ? Los sindicatos no deberían ser también los que fiscalicen no solo los beneficios de los trabajadores del sector público. Yo estoy de acuerdo con usted. Si usted revisara, por ejemplo, el caso de ANEP. No pasa así. La cantidad de denuncias, porque nosotros dependemos de que la gente denuncie. Una percepción que socialmente tiene otra tendencia. Yo digo que es como que todos se cobijan con la misma cobija. Realmente ahora ya uno no se puede ni fijar quién es bueno, quién es malo, porque todos están robando. Hay algunos que no se merecen el excelente, pero hay otros que sí, también que más bien se merecen más del excelente y nadie se da cuenta. Le informó Pablo Campos, Noticias Telediario. Bueno, de ser así, ahora hay que ver el resultado de los debates por parte de los legisladores que decidirán al final si este proyecto de empleo público se confirma en un segundo debate o no, Esteban. Así es, Pablo. Y es que sin lugar a dudas hace mucha falta el tema de la supervisión, porque como usted lo estaba explicando, una nota de 70 puede significar un despido en caso de un funcionario que esté totalmente justificado. Así es, pero que ocurra de manera consecutiva en dos ocasiones. De hecho, hay una salvedad en el proyecto de ley de empleo público, donde indica que si un jefe se da cuenta que un trabajador tiene una nota inferior a 70, se le debe hacer un llamado de atención y aplicar medidas para que mejore esa nota. Si en el segundo año vuelve a tener una nota inferior a esa, es cuando se aplica el despido sin goce salarial. Bueno, pareciera ser que eso también es lo que algunos no quisieran que se supervise de una mejor forma. Pero vamos a estar atentos. Pablo, muchas gracias por su reporte. Muchas gracias. Buenas noches. Y ahora vamos también con nuestra compañera Katherine Zúñiga, porque, a ver, hasta cierto punto también en relación con el caso Cochinilla, Katherine conversó con Francisco Campos, el abogado de algunos de los imputados y también esposo de la exfiscala general Emilia Navas. Y Katherine, él hablaba de que este proceso Cochinilla, por ejemplo, estaría, a ver, un poco viciado o rodeado de algunos vicios. Buenas noches. Buenas noches, Esteban, a Pablo, que lo teníamos también a cámara, y a usted que nos acompaña esta noche. Y es que, bueno, la palabra exacta que él utiliza, Esteban, es irregularidades. No atropellos, pero sí irregularidades que él ha visto en este proceso, en esta primera etapa, que todavía es muy temprano, Esteban, y que él desde ya detecta ciertos puntos muy específicos de cosas que no van bien. Así que escuchemos qué fue exactamente lo que él nos dijo. Hasta 15 días detenidos. Esto duraron algunos de los investigados por el caso Cochinilla, lo que el abogado de algunos de ellos considera como una irregularidad en este proceso legal. Normalmente, el Ministerio Público tiene 24 horas para poner a la orden de un juez a los imputados y un juez 48 horas para resolver. Al haberse declarado este proceso de tramitación especial con base en esta ley de crimen organizado, los plazos se duplican. Entonces, inicialmente creímos que iba a poderse resolver dentro de las 96 horas, como se dio en el caso de los otros dos imputados. Sin embargo, en el caso de mis defendidos y de muchos otros, su detención fue extremadamente larga para evitar, para eventualmente, para terminar prácticamente poniéndolos en libertad. Además, este proceso se basaría en la ley 9699, que según Campos, en este caso no se cumplirían los montos estipulados y aplicarían únicamente los hechos a partir de su entrada en vigencia, es decir, el 12 de junio del 2019. Este caso fue declarado como un caso de tramitación especial con base en una ley del 2009, que es la ley de crimen organizado, en el cual se establecen ciertos presupuestos para que un proceso pueda declararse como tal, por lo menos en mi criterio, y así lo hice ver en un recurso de apelación que presenté, que todavía no ha sido resuelto, sobre el que se le está dando audiencia al resto de las partes. Considero que no caben los presupuestos, sobre todo porque no se dan ciertas circunstancias. No voy a entrar al fondo, repito, porque no me lo permite y no quisiera tener algún problema. Incluso, según el abogado y su equipo, parte de esta investigación previa se habrían utilizado expedientes de 2017-2018, sin autorización de las empresas, cuando existían también informes del OIJ, donde estipulaban que no había delito. Este proceso se podría prolongar por años, debido al tamaño del expediente y tomando en cuenta que estas apelaciones todavía deben resolverse. Hasta el momento se habla de que este documento consta aproximadamente de ocho teras. Informó Katherine Zúñiga para Noticias Telediario. Bueno, Esteban y amigos televidentes, nada más y nada menos que ocho teras, Esteban. Eso es lo que el expediente va hasta el momento y que, inclusive, se podría hacer aún más grande porque estamos en una etapa muy temprana también de este proceso legal. Imagínese la cantidad de información, si hablábamos de que por lo menos el resumen, que fue lo que muchos medios lograron tener, era de por lo menos cinco mil o casi seis mil páginas. Ahora un expediente de ocho teras es una cantidad enorme de información, que eso evidentemente podría ser un proceso de muchísimos años. Muy prolongado, Esteban, así es como usted lo comenta, que, a ver, si tomamos como referencia algunos de los procesos de los casos grandes que todavía están pendientes, este caso es algo que nunca se había visto anteriormente y, pues, podría ser que tome, a ver, no tres ni cinco años, sino hasta más. Le preguntábamos también a don Francisco Campos cuánto calcula el que podría tomarse. Él me dice, bueno, es que no puedo darle un cálculo porque sería tirar un número, por así decirlo, pero sin ser muy específicos, pero sí cree que se pueda prolongar por bastante tiempo por el tamaño del expediente, por la capacidad que tiene el sistema judicial para llevar a cabo un caso de estos, Esteban. Así que, pues, esperemos que sean tres, cinco, diez años que realmente se haga justicia y que se descubra qué fue lo que sucedió en este caso. Sí, porque, por ejemplo, con el caso de la trocha, que también fue un mega escándalo en su momento de corrupción por la cantidad de imputados y demás, pero ya prácticamente diez años después y todavía ni tan siquiera se ha elevado el juicio. Y ahora, con un caso con ocho teras de información que, imagino, ni los abogados han podido revisar completamente, porque debido a la cantidad de información y una audiencia que se extendió también por más de una semana, el flujo de información y de procesamiento también por parte de las autoridades judiciales es bastante complicado. Y que ya teníamos hace poquito, por así decirlo, a ver, no son meses, pero sí el caso UPA está también pendiente y hablaba Douglas con doña Emilia Navas que ni siquiera ha tenido el acceso a revisar, pues, la información con respecto a este tema porque se ha prolongado, porque se han presentado apelaciones, que era también lo que comentaba su esposo Francisco Campos. A ver, hay de momento dos apelaciones que también tienen que revisarse después de que se tenga que revisar todo este expediente y que va a ser posiblemente muchas otras apelaciones también las que vengan en fila. Así es, Katherine. Muchas gracias por el reporte. Vamos a estar pendientes. Buenas noches.